Mi cuerpo de corazón, que a veces se rompió Se apagó, pero nunca se rindió Entre estrellas de carbón, perdí la ilusión Y de pronto me ha de suerte, te dejo conocerte Y de pronto me ha de suerte, te dejo conocerte Y de pronto me ha de suerte, te dejo conocerte Que es tu mundo y mi mundo no Entre estrellas de carbón Entre estrellas de carbón, perdí la ilusión